¡Hola! ¿Qué pasa chavales? Aquí estamos hoy, otro día más, aquí sin camiseta, luciendo mecho lobo. Espero que no me censuren el vídeo por el simbicionismo. Y nada, vamos a hablar sobre el vídeo de la otra vez que tuve, que os gustó. Seis cosas no tan bonitas que nos pasan a los Strongman. Y bueno, como hay tantas, pues voy a empezar, voy a seguir con esta serie. La primera, la primera es la apnea del sueño, ¿vale? Esto es jodida. Esto hay que tratarlo porque si no se trata, te puedes morir. Prácticamente porque el corazón se te agranda, se te agranda, es uno de los síntomas que hace la apnea del sueño, se te agranda, se te agranda, te agranda, te da un infarto. ¿Qué es la apnea del sueño? Es que durante la noche, cuando duermes, te tiras segundos e incluso minutos sin respirar, ¿vale? La gente que lo sufre no descansa, el que duerma 10 horas no descansa, se siente siempre fatigado, cansado, su ritmo de vida siempre es, están agotados. Entonces, es así, ¿vale? Eso es la apnea del sueño y eso hay que tratarlo con especialistas. Si creéis que lo tenéis solo o estáis sufriendo eso, ir al médico porque os va a ahorrar muchos problemas y eso se soluciona fácil y sin muchos problemas, la verdad. Pero si se deja a la larga, cuidado, ¿eh? Otra cosa. La segunda cosa que nos pasa es viajar en avión. Cuando viajamos en avión, es imposible. No, o sea, depende que aerolínea, que si aerolínea, tenemos un asiento bueno o no. Entonces, bueno, que significa que entremos, porque invadimos el segundo, ¿vale? Es más, mucho strong. Yo viste de viejol comprarse dos billetes, o sea, estar en dos sitios a la vez, porque si no, no va bien. En un viaje largo, fíjate, os choca con las rodillas delante, cuando... Es que sí, yo en la última vez que fui en autobús, que no hace mucho, lo pasé fatal. Primero que tiene un calor increíble y segundo que me chocaban las piernas con alante, bueno, bueno, a una mierda. O sea, no se puede, no se puede, la verdad. Tiene que ser, depende de qué sitios, pues en la salida de emergencia de los aviones, algunas dicen que va bien, yo todavía no lo he comprobado, y cuando tú entras a un coche, yo lo paso fatal, ¿eh? Y, o sea, que no entro bien, o voy muy apretado en el coche, y normalmente me dejan la parte de delante, que entonces, bueno, va bien, pero incluso le invado con el brazo al piloto, ¿sabes? Voy de copiloto, pues al piloto. Y si me pongo atrás, ¡poh! Necesito el asiento entero para mí. Dos personas, yo y otro más, si no, no cabemos. Es así. Otra cosita más, tercera cosa. Como come el mulo, caga el culo. Eso es así, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa? Que el estamos, igual que comemos mucho y bebemos mucho, estamos todo el día, pues, en el servicio, ¿no? ¿Qué se hace en el servicio? Cagar y mear, ¿no? Pues nos pasa muchísimo, es lógico, es normal, y si no, no comas tanto. Claro, es así. Y así es, bueno. Otra cosa curiosa, la cuarta que nos sucede, que esta a la gente le parece muy graciosa, y sobre todo cuando no lo ven, porque esto no es común ver a la persona así, es que entramos de lado, por las puertas. Suele pasar de lado, porque no entramos de frente, ¿vale? No nos chocamos, o pasamos muy al ras, te golpeas el brazo. Entonces, para evitar eso, ya, instintivamente, te metes de lado. Eso le pasa a mí, a Toro Estrón, incluso a los culturistas, también se tienen que ver reflejados en esto, ¿eh? Porque una entrada, una puerta, suele medir un metro o menos de un metro, y quizá yo tenga de anchura, tenga, pues, cerca de un metro, también. Entonces, nos entramos, ¿vale? Es puro número. Si mides 1,05, no vas a entrar por una puerta de 1,00, no entras, chocas. Pues es así, ¿vale? Otra cosa más, que las casas no están hechas para nosotros. O sea, las casas comunes, no hay muchos problemas. Primero, las camas, si te la haces, te la preparas como yo, bueno, pero si no, tienes muchos problemas porque la hundes, deformas el colchón. Yo, por ejemplo, yo estuve dos años durmiendo en un sofá, un sofá caro, y el sofá es una U. El sofá está así, ¿vale? Es muy gracioso verlo, porque eso ya no es sofá. Otra cosa es la ducha. Suele ser duchas muy pequeñas para personas como nosotros. Entramos mal, estamos mal, te agachas y te chocas con el culo, te chocas con la puerta o con la pared y con la otra parte, con la cabeza. No se puede, vamos, malamente. He jodido. He jodido la silla, las rompes. Yo, por ejemplo, cada vez que veo un sitio me fijo mucho en las sillas. Mucho, y si no, prefiero quedarme de pie. Prefiero quedarme de pie porque, porque si no, mal, ¿sabes? Mal, 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 porque rompo la silla. Y para romper la silla, pues, prefiero quedarme de pie. Y es así. La sexta y última, que nos sucede también un montón, y es que dormimos mucho. Es normal, ¿qué os digo? Cuando tú empiezas la temporada, mira, por ejemplo, yo he empezado la temporada ahora, ¿vale? Yo tengo ahora una preparación de 14 semanas porque voy a ir a un campeonato de peso muerto. Bueno, se vienen dolores. Se vienen dolores, se viene agotamiento, se vienen acumulaciones de entreno, de, por ejemplo, de hacer peso muerto o sentadilla o lo que haga muchas veces en semana y te agotas, te agotas, te agotas. Entonces, en cualquier momento, lo ves sentado, por ejemplo, en una silla y se queda dormido. Cualquier strongman en la cama, como se eche, duerme. En el sofá, duerme. En cualquier sitio que tú lo veas, se queda dormido. Cualquier strongman y los culturistas también, pero por eso, porque sufrimos muchos dolores, mucho agotamiento y nos pasa, pues, a todo ese tipo de personas, nos sucede eso. Así que, bueno, creo que he dicho ya 6. No hay ninguna más que pueda deciros así por encima ninguna nueva. Tengo una anécdota curiosa y es que, respecto a la del coche, por Rú y yo nos montamos en el mismo coche y no cabíamos. En la parte de adelante, yo conduciendo y él de copiloto, no cabíamos. Nos chocamos. O sea, íbamos como iba yo, conduciendo, así, echado para acá, y él echaba la ventana aquella porque nos rozábamos. O sea, no podíamos estar. Y ya estábamos sudados, o sea, asquerosos, porque veníamos de entrenar. No cabemos. Es así. Dos strongman no caben en un coche. Los coches, la vida, la humanidad no está hecha para nosotros. Eso es real y ya está. A lo mejor hay países que están más adaptados que otros, pero España no es uno de ellos. Yo, mira, yo os voy a decir una anécdota que tuve, mala, y es que tuve un problema en la altura de la cadera, espalda baja, y que no sabían qué era. Porque yo hice un esfuerzo, me pegó un pinchazo hace como 3-4 años y no sabían qué era. Y yo me costaba mucho estar de pie, ¿vale? Y, pues, yo fui, me hice una radiografía y busqué hacerme, o sea, una eco, pero la eco no llegaba porque eso es muy profundo, entonces no llegaba, no se veía bien, y busqué hacerme una... una... ahí. Donde te meten en la máquina que te meten para hacerte un tag. Más fácil, ya está. ¿Vale? Una resonancia. Y decían que por el peso corporal no puedes. Porque las máquinas están hasta 135-140 kilos. Y dije yo, ¿y por qué no lo hago en una abierta? En una... que hay camas abiertas, no de tan solo la que te metes en el tubo, hay otra abierta. Exactamente lo mismo. Hasta 140 kilos, bien, si no, no entras. Mal, mal, porque, a ver, al final lo mío no fue nada grave porque mi fisio la descubrió lo que era. Y fue como un callito de sangre que se me hizo dentro y en total se eliminó a base de fisioterapia y se acabó. Pero ¿y si me hubiera roto por dentro? ¿Y si me hubiera tenido algo gordo, gordo de verdad? Y por mi peso me dices que no... que no se puede. No... mal, mal. Entonces, sé que Estados Unidos sí tiene maquinaria de ese tipo y... porque en allí la gente es más alta, es más pesada. Entonces, este país, España, no está preparado para gente de más de 120 kilos, realmente 130 kilos no está preparada. Y es así, en una realidad. Así que, bueno, os he dejado las seis cosas que no tan bonitas que nos pasan con los de Tronman. Más alguna anécdota. Y, bueno, nos vemos en próximos vídeos, que subiré vídeo de entreno que vienen cosas muy guapas. Espero que os gusten, es algo diferente, no siempre voy a subir la opinión, ya que creo que también hay que meter un poquito de variedad, porque voy a ir a un campeonato en junio de peso muerto y quiero enseñaros todas las semanas mis progresiones, ¿vale? Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que sigáis como estáis siguiendo, suscribiendo, siguiendo mi Instagram. El Instagram lo tenéis en la descripción, porque la verdad me estáis haciendo tremendamente feliz. No cobro ni un euro, no monetizo ahora mismo, tengo cero euro, no me verifica YouTube el canal. No sé por qué. Pero, bueno, yo soy feliz así. Me encanta cuando me saludáis por la calle. Me encanta todo lo que está sucediendo. Y seguimos a tope, porque cada día somos más y esto me gusta mucho. Un abrazo a todos, como siempre, y más, más.